El cierre del Hospital Virgen de la Salud ha afectado de lleno a la vida de Palomarejos. Algunos comerciantes se plantean echar el cierre definitivo y la mayoría han notado un descenso en las ventas. Lamentan que han pasado 10 años desde que se anunció el traslado del hospital y ninguna administración se ha preocupado por el futuro del barrio. El barrio de Palomarejos se desangra poco a poco. Hace unos meses estas calles eran un hervidero de gente que iba y venía a las consultas. Los comercios y restaurantes estaban llenos y no había ni siquiera sitio para aparcar. Hoy la situación es muy distinta. El traslado del Virgen de la Salud y el cierre de las urgencias ha restado vida a esta zona. Mire, yo vengo de darme un paseo por aquí que estoy esperando a mi señora que está aquí y se nota, claro que se nota, se nota mucho y yo vengo aquí, hombre, todos los días no vengo, pero a lo mejor vengo cada seis, o sea, cada cuatro o cinco meses o tres meses y se nota. Pasear por estas calles ya no es lo mismo. Cárteles de se vende allá por donde mires y vecinos que no entienden muchas de las decisiones. A mí me parece bastante mal que por ejemplo las urgencias también se hayan trasladado porque no sé si sucede algo aquí que hay que hacer, o sea, no sé si hay más alguna urgencia cercana y tal y entonces no sé, coger el autobús para ir allí al polígono que es que está bastante lejos, pues no sé, a mí la verdad es que me parece bastante mal. Muchos comerciantes ni siquiera encuentran palabras para respondernos. Perdón, no, lo siento mucho, perdón, no. Incluso los juegos de azar han visto cómo sus ventas disminuyen drásticamente. Y se vende menos. Antes trabajábamos con el hospital, lo que traía el hospital más el barrio, ahora ya se trabaja solo con el barrio, pero vamos, se sigue trabajando. Aunque no todos los comercios están viviéndolo de la misma manera, es verdad que se está dejando morir lentamente a este emblemático barrio de la ciudad. Y al final nosotros somos un comercio de primera necesidad, pero bueno, se está notando mucho, se ve mucho menos movimiento, hay aparcamiento, que será lo único positivo que saquemos de todo esto, pero es verdad que se han cerrado muchos comercios y se nota. Y luego la gente, lógicamente, se nota, el público, pues bueno. Nosotros no dependemos tanto en sí del hospital, como por ejemplo, pues algún, los bares de por aquí, los restaurantes, todo eso, pero bueno, sí se nota, como todo, claro que se nota, sí, 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 sí. Lo hacen en algo que traiga gente, que traiga personal, pero vamos, el barrio se ha quedado desolado, pero me imagino que será todo hasta aquella, la parte de allí, incluso hasta la Reconquista. Vamos, yo vivo ahí en Palomares con más allá de urgencias y se nota mucho por allí, igual las tiendas incluso. Los vecinos lamentan que sabiendo desde hace diez años que el hospital iba a desaparecer, no se hubiera empezado entonces a trabajar en un plan de viabilidad del barrio que pudiera revitalizarlo. Hoy comercios como este, el emblemático triplex, echan el cierre.